¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y continuamos probando a todos esos Pokémon que han llegado recientemente a Paldea gracias al Home. Ahora bien, probar ciertos Pokémon en un equipo no tiene ninguna clase de sentido. Por eso he tratado de hacer una nueva modalidad en las batallas del domingo utilizando a los tríos de Pokémon legendarios. Ya hemos jugado con Dialga, Alga, Palca y Giratina tanto en su forma habitual como en su forma original. Y en esta ocasión vamos a jugar con el trío de Hoenn. Vuelvo a recalcarlo por si alguien tiene alguna duda. Va a ser una batalla 3 contra 6. El resto del equipo está simplemente para que mi rival no elija otros 3 Pokémon. Porque si voy con los 3, lo mismo me sacan a 3 por muy rotos que estén. Y al final la liamos y queda un combate bastante meh. Así que aquí el reto es poder ganar una batalla 3 contra 6 con 3 Pokémon que están rotísimos en sí mismos. Luego ya sabéis, suelen tener muchísimos counters diferentes. Lo que me apena de todo esto es que no podamos repetir la batalla con Groudon Primigenio, Kyogre Primigenio y por supuesto Mega Raikwaza. Habría sido espectacular poder jugar eso. No va a ser el caso, así que simplemente os presento cómo los voy a estar utilizando. Tenemos al culo quemado, a nuestro Groudon. Como veis va a ser full defensivo físico, 2-5-2 puntos de salud, 2-5-2 defensa física que es elevadísima. Con falo del abismo, avalanchita, trampichuelas locas y también el puñito fuego. Luego vamos a estar utilizando a la horca asesina con un set que normalmente es descomunal. Salpicar, pañuelo erechoni, pulso primigenio, aquí me la voy a jugar bastante que ya sabéis que falla más que una escopeta de feria. Truenardo, que nunca puede fallar cuando está el clima lluvioso. Y el rayito hielo para poder countear. Seguro, ya veréis, me juego lo que queráis a que en el primer combate va a haber un Gastrodon o cualquier otro Pokémon con Absorbe Agua. Y en último lugar, Arrabocop. Con botitas gruesas, exclusa de aire, que es la habilidad de siempre solamente que le han cambiado el nombre. Velocidad extrema, Terrecochiño, el Danza Dragonaco y el Ascenso Draco que hay que recordar una cosa. Es de tipo volador, a pesar de que el nombre indica otra cosa completamente diferente. Además también va a ser la clásica estrategia que se usa tanto con Lucario como con Dragonite. Poder bostearte y también teracristalizar al tipo normal para golpear muchísimo más duro con la prioridad del velocidad extrema. ¿Saldrá bien? Lo que siempre digo, lo más seguro es que me vayan a countear por delante y por detrás. Pero para eso tenemos que ir a combatir, así que vamos a lo que mola, vamos a darnos de hostias. Chavales, como no seamos capaces de vencer esta batalla, creo que no voy a ganar un combate en lo que me resta de vida. Eso sí, me ha tocado contra una persona inteligente, se llama Lilistia. Y tiene dos Pokémon de tipo hielo, tiene un Pokémon de tipo tierra, volador, siniestro por dos. Con ese Sableye y también con el Samurroto de Isui. Cuidado al Samurroto porque ese Pokémon sí que me mete verdadero pánico. Pero bueno, en teoría no deberíamos sufrir, así que voy a comenzar con el culo quemado. Vamos a darle un poquito de onda porque tengo la impresión de que si entro con mi ahorca, la reventada es descomunal. Ahora en serio, no creo que sea tan descomunal porque en teoría un Salpicar lo debería aguantar como quiere. Ese Abomas Noon por encima me va a quitar el clima. Esa es la parte mala, que Abomas Noon siempre me va a quitar el clima. Y también ese Articuno que por la parte defensiva especial aguanta como camión de tonelaje supremo. Así que veremos qué pasa por aquí. Yo creo que el combate lo debería tener bien a priori. Pero ya sabéis que cada Batayuki es un mundo. Puede pasar absolutamente de todo. Que si una mala predict, que si al final el rival es buenísimo y te la lía. Que si un fallo de un movimiento, que si un crítico a destiempo sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Y con cada pareado tenéis que dejar un like rico, rico. Tampolino entra con Samurroto de Isui. Pero resulta que hace un calor de estos... ¿Qué calor hace por aquí? Un calor que te torras. De hecho creo que tengo un Groudon encima mío. Escúchame Groudon cabrón. Que en teoría estás en un videojuego. No estás ahora mismo en mi casa. Porque donde estoy grabando, fijaos la temperatura donde estoy grabando ahora mismo. Ya veréis. Le vamos a preguntar a Google la temperatura donde estamos ahora mismo. Temperatura Ouagadougou. En Ouagadougou la temperatura actual es de 32 grados. Groudon cabrón. Groudon cabrón. Vete de mi casa Groudon. Si estoy en Ouagadougou. ¿Qué pasa? Vamos así con el fallo del abismo y me la pela. Fallo del abismo. Somos más veloces. Fallo del abismo contra Samurroto. Y el desgraciado me va a colar el tajo metralla. Que te voy a comentar un pequeño secreto. Me ha metido una hostia descomunal. Para ser neutro y para ser full defensivo físico. Me ha metido un golpetardo que no me lo puedo ni creer. Vamos a colarle otro faliño. Y el Samurroto se lo va a pensar porque va a decir. Espérate que me va a reventar. Le voy a meter al Articona. Y es posible que me meta al Articona. ¿Cuál va a ser el problema? Que tengo la avalancha. Y como empieza a comer rocas el Articona. No va a salir con vida jamás. Entra el Andorusiano. Mucho peor. Entra el Andorus para intimidar. Pues cuidado. Porque el combate ahora mismo. Lo mismo empieza a complicarse un poquillo. Chicos. Como me cuele rocas aún por encima. Cuidado. No quiero meter en turno que no sea limpio al Kaiogre. Y muchísimo menos delante del Andorus. Así que en principio voy a colar las trampichuelas locas. Va con el Terreco. Chave. Míralo. Mira cómo aguantamos. Aguantamos como amos. Como genios. Como pros que somos. Aguantamos. Contra viento y marea. El Andorus tiene la cola tiesa. Eso quiere decir que está bastante cabreado. Porque ver a un gato con la cola tiesa. Yo te diría que no le dijeras. Ay, mi chiño. Te voy a acariciar. Yo recomendar. Lo que recomendar. No te lo voy a recomendar. Entraremos con Rabocop. Rabocop. Y Rabocop puede obrar milagros. Y no solamente con Jordi NP. Entre nosotros. También puede hacerlo. Rabocop. Shiny. Maravilloso. Perfecto. Sensual inclusive. Y utiliza el Terrecochiño. ¿Qué te crees? ¿Que tú predices sí o no? Anda a ver, chavaloncio. Vamos a bostearnos. Vamos a darlo todo con el Danza Dragonaco. Y cuidado al Andorus. Que se puede empezar a poner muy nervioso. Este es el turno perfecto. Lo va a retirar. De hecho. Yo creo que está encerrado. Sinceramente. Creo que estaba encerradísimo. Y entra Seibola. Y mierda. Ostras. Que me puede quemar con prioridad. Esta. No la vi venir. No la pensé. Yo ya estaba contento. Ya estaba alegre. Era feliz de la vida. Pero resulta que me la va a liar el desgraciado. Pero vamos a colar a Mea Orca. Que creo que puede ser el Pokémon clave aquí. Porque por lo menos si me quema alguien. Que me queme a un atacante especial. Que ya no me va a gustar. Porque salpicar con el daño de putillas. Ya va a perder bastante. Así que voy a tener que hacer el pulso primigenio. Mea Orca se daña un poquito. Y ya veréis. Empezamos. Bueno. Iba a decir. Vale. Sorpresa. ¿Qué cojones? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Que sorpresa desgraciado. Pues nada. Pulsamos. A los primigenios. Venga. Vamos para allá. Veremos si al final. Acaba ahorcando al rival o no. Va a retirar a Sableye. Que por cierto. Lo tienen en Tebowl. Eso me ha parecido. Y entra. A Bomas Nouco. Cuidado a Bomas Nouco. Que lo he dicho. Me va a sacar el clima. Y la aliada. Va a ser padrísima. El chaval. Desde luego malo. Lo que es malo. No lo es. Utilizamos el pulso primigenio. Me lo hubiera cargado. Si estuviera la llovina activa. Pero claro. Y si. 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 Si mi abuela me dijera buenas tardes. Correcto. Estaría viva. Pero que no es el caso chicos. No es el pinche caso wey. Veremos si utiliza el Ventisca. Veremos. De hecho. Si este Pokémon aprende lefalización. Porque sinceramente lo desconozco. No sé si aprende lefalización o no. El caso. Es que le voy a retirar el clima. Así que si utilizaba Ventisca. Puede llegar a fallarlo. Que no creo que utilice el Ventisca. Ahí está. Va a ir con el. Drenadorcillas. Y yo creo. A ver. Tampoco hay que ser aquí. Un pedazo de genio. Yo creo. Que lo va a retirar. Porque estoy drenado. Porque se recupera vida. Espero que no recupere demasiada vida. Quiero decir. Luego por entrada roca. Se va a dañar bastante. Y eso me interesa. Y mucho. Así que ahí se queda. Completamente dañadísimo. Yo voy a colarle. A Mea. Orca. Me imagino que lo va a acabar retirando. Porque de momento. Ha retirado a todo Dios. Y como no lo retire. Me voy a tragar. El Nardo de Abomasnow. Hasta el fondo. Como ahora mismo. Mataque. Con planta. Muchísimo cuidado. Primero lo retiro yo. Porque soy más veloz que él. Y veremos. Que demonios. Va a pasar ahora mismo. Como tenga protechón. Y muchísimo. Muchísimo. Cuidadoni. Como tenga protechón. Y cuidado. Empieza a diluviar. Y retira a Abomasnow. Le acabamos de hacer una doble credit. Que el chaval. Acaba de quedarse. Enajenado. Mental. Entra. Landorusito. Y yo lo siento mucho. Landorusito. Pero. Hagas lo que hagas. A mi me comentan. Por el pinganillo. Yo que te pongas bragas. No sé si utilizar. Un pulso primigenio. No sé si utilizar. Un rayito hielo. La verdad es que no lo sé. Mira vamos a ir con el pulso. Y me la suda. Vamos a ir a full. A full de power. Coño. Vamos. Porque ahora mismo. Con este daño que tiene mi ahorca. El salpicar. Ya no me interesa. Al final. El combate está quedando muy interesante. Por lo que os comentaba. En un principio. Parecía que mi rival. Tampoco era el mejor jugador de la historia. Ya sabéis. Siempre os lo comento. Cuando vemos un equipo rival. Muchas veces. Por la composición del propio equipo. Por la sinergia que pueda estar utilizando. Dices. Este chaval controla o no. A mí. No me aparentaba que controlase tantísimo. Pero está claro que el desgraciado controla. Y tanto que controla. Abo más no. Se daña una puta barbaridad. El problema es este. Que me va a quitar el clima de nuevo. Entra la nevada. No fallamos el pulso. Lo dejamos en la verga. Y es ahora cuando tenemos que acertar. No tenéis ni idea. Lo clave que es este turno. Porque hasta el momento siempre palmado por mala suerte. Como ahora mismo falla el puto pulso primigenio. Me retiro del mundo Pokémon. Yo aquí ya no pinto nada. Pulso primigenio. Lo acabamos de atinar. No me lo puedo creer. Golpe crítico cuando está a uno de vida. Grande juego de mierda. Grande. Grandísimo. Sí señor. Mira vamos a preguntarle a Google. Un segundito. A ver Google contéstame esta. ¿Cuándo se le mete un golpe crítico a un Pokémon? Golpe crítico. Llamado ataque crítico en la primera generación. Es el nombre que recibe el impacto de un movimiento. Me aburrí. Me aburrí. Vete a tomar por culo Google. Golpe crítico uno de vida. ¿Vale? Simplemente os lo dejo ahí. Articona no lleva botas. No tiene a Valtteri. Pero bueno pinche. Pero bueno boludo. Le voy a meter al culo quemado porque quiero cambiar de movimiento. No me fío ahora mismo. Y vamos a colarle. De hecho ya os digo que por la parte especial aguanta fenomenal. Y no está la lluvia activa. No me fío para nada de esta Articona y de su lefalización. Y creo que mi Scarf va a ser completamente clave. Vale. Lefalización. Perfecto. Creo que lo intuíamos todos. Me acaba de defenestrar. Y... ¡Articuno! ¡Articuno! Chicos que coño hago ahora eh. Cuidadito porque la cosa... A ver. Es verdad que estoy dando un poquito de juego. Porque estoy haciendo aquí cosas para hacerlo más interesante. Al final la voy a acabar palmando. Lo estoy viendo. Al final la voy a liar. Pero ya sabéis. Yo por Montera el hacer las cosas bonitas. El hacer las cosas lindas. El hacerlo espectacular. Y los combates Pokémon también. Vamos a ir con el pulso primigenio. No me puedo creer que no haya fallado ninguno. Pulso primigenio de la orca asesina. Y acabamos de reventar... A Articona. Articona. Para tu casita guapetón. Pero claro. Rayquaza ahora mismo está en su casa. Está siendo Raycasa. Y está diciendo... ¿Y yo qué coño hago aquí tío? Joder pavo pero... Coño que yo quiero hacer algo con mi vida tío. Por Dios. Tiene a este desgraciado. Hostia. Cuidado eh. Porque mientras esté el Andoros no me puedo encerrar en el Truenardo. Y esto no me termina de convencer eh. Lo de no poder encerrarme en el Truenardo no me termina de convencer absolutamente Nothinger Z. Entonces le puedo meter a Rabocop. A ver. Va a utilizar lógicamente el Sorpresa. Eso creo que lo sabemos todos. Así que. Voy a presionar con el pulso. Voy a pulsar. Y ahora sí. Otra pulsación. Y espero que... A ver. En algún momento tendré que fallar. Va con el Fogofato. Eso también lo sabíamos todos. Me da igual que me quema este Pokémon. Me la pela dos manos sinceramente. Y ahora si no fallamos. Deberíamos reventarle la madre. Ahí está. Le reventamos la madre a Seibola. Y Seibola. Y se acaba de ir. Para su puta casa. Hombre. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Que no quieres más que quemar a la peña tío. Como si fuéramos un Groudon por aquí. Hay que recordar que el Groudon es de tipo tierra. Quiero decir. El primigenio sí. Es de tipo fuego. Pero el Groudon que conocemos comúnmente como Groudon. Solamente tiene el tipo tierra. Va a entrar el Samu Rotísimo. Y yo quiero colar a Raycasa. Pero Raycasiña. Raycasiña. Vamos a ir con otro. Pulso primigenio. La Quallet. Cuidado. 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 Cuidado a esto. Pulso primigenio. Y reventamos. A Samu Roto. De Isui. Lo llevaba con a Quallet. El desgraciado. Pues. Es verdad. Que voy a teracristalizar. Lógicamente. A Raycasa. Creo que eso lo sabemos todos hasta el momento. Pero. Pero aún así. La cosita. Se puede poner tensita. Yo quería meter a Raycasa en algún momento. Pero es que no me está dejando mi rival. Porque como le doy un turno para reventarme. Me voy para mi putísima casa. 27 veces consecutivas. Anulo Mufa. Así que. Cauputinha. Tranquilice. No. Contra él no. Contra él no. Como haga tanque. ¡No me ha perdido! ¡No! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Sabía que íbamos a apoyar el turno clave! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que íbamos a apoyar el puto turno clave! ¡Estaba putamente convencido de ello, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, cabrón! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué demonios pasa en este videojuego, tío? Que no voy a poder ganar en mi pinche vida, tío. ¡No voy a poder ganar en mi puta vida! ¡Pero por qué le pasan estas cosas a gente buena, de buen corazón como yo, tío! Que voy por la calle, cuando salgo a la calle una vez de cada siete años y saludo a las ancianas. ¡Es que no me lo puedo creer! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Vamos a perder el combate y no le he jugado al vergas aún por encima. A ver, antes le he jugado mínimo al vergas en un par de turnos por allí con el cayogre. Pero, escúchame, que en general he ido a ganar por completo. Y justo en el turno del Pokémon que se bostea y me folla el culo, pasa lo que pasa. Es que me parece demencial. Vamos a ir con el... ¡Hostia, le meto, le meto crítico! ¡Sí queda uno de vida! ¡Y tenía avalanchita! ¡Avalanchita! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Avalanchita! ¡La, la, 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 la! Y ahora no me queda otra que hacer extreme speed. Es que es lo único que puedo hacer ahora, hacer ahora con Firmed. Va a quedar Landorus y Landorus literalmente ha ganado el combate. Todo por haber fallado, por supuesto, el pulso primigenio. Y es por este motivo por el cual los pros siempre juegan con Surfaca y Ogre. Porque si te la juegas al pulso primigenio, siempre te lo va a acertar cuando te la pela. Pero cuando sea el turno clave, el pulso primigenio te va a dar por el culo. Pero es que literalmente te va a dar por el culo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues perder. Lo único que podemos hacer es perder. De hecho, quiero aguantar. A ver, no voy a utilizar el Ascenso Draco porque me disminuyo las defensas. Como sé que en teoría voy a ser más rápido que Landorus, a no ser que Landorus sea Pañolo Orechoni. Lo que voy a hacer va a ser utilizar extreme speed y luego ya Ascenso Draco para jugármela al todo por el todo. ¿Va a salir bien? Pues seguramente no, porque me va a meter un terrecochiño con teratipo tierra. Me va a meter el terrecochiño teratipo tierra. Y me voy a ir para mi Poké Ball. Ahí está, extreme speed. Buena piña, hay que decirlo. Y por favor, no sé cómo, pero aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Y por favor, no sé cómo, pero aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Me quedo! ¡Me quedo a uno! ¡Me quedo a uno, hijo de perra! ¡Me quedo a uno! ¡Me quedo a uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el Ascar, no es Scar! ¡Ascensos Draco, no me lo puedo creer! ¡Ascensos Draco, vamos a ganar a Doro! ¡Y ganamos! ¡Ganamos en puta combate, pero bueno! Y me tira de cable, no me extraña Yo también lo haría Pero que demonios acaba de pasar aquí Que demonios acaba de pasar aquí Cabrón No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero bueno El combate más épico de la historia Pero que acaba de pasar Dios mío Me voy a quedar afrónico y con toda la razón de la historia Vale He ido a tomar un poco de aire Porque Dios santo Me he quedado no de vida Y lo hemos reventado en el último turno Esto es demencial Esto es loquísimo Y absurdo Es que no te puedo creer La victoria nos la hemos llevado Mira, yo no sé si de manera justa o injusta Por aquel fallo del pulso primigenio Que evidentemente habría mandado a Jauputinha Para su puta casa 20 veces Y evidentemente también habría reventado a Sulandorus Pero igual No me arrepiento para nada El combate ha quedado como la cosa más espectacular Que se puede ver a día de hoy en Youtube Y sabéis que lo que me va a dar pena Que precisamente no lo va a ver Ni Dios este vídeo Pero tendría que viralizarse inclusive Vaya pedazo de batalla Que locura Joder, es que voy a estar en estado de Skog Durante por lo menos 69 días consecutivos Es que tengo el culo tan apretado Que voy a estar sin cagar 3 meses cabrones Espero que podáis dejar un pedazo de like Que compartáis el vídeo con vuestros colegolas Estoy muy emocionado Y por supuesto Que nos vemos en el vídeo de mañana Ya no quiero comentar mucho más Ya lo habéis visto Como funcionan estos Pokémon Con sus habilidades Sí que están verdaderamente rotísimos Y Rayquaza Se acaba de sacar Todo el Rabocop Que tenía encima Y se lo ha colado Por Landorus Desde el ano Hasta la boquita Pasando por la tráquea Pero sintiendo cada centímetro Ahora sí Que lo paséis genial Os mando ese pedazo de saludo Y nos vemos mañana Mientras tanto A cascar será un rato coño